Bien, vamos a hablar del mundo de Harry Potter de Hogwarts Legacy, que va a salir finalmente a finales de año o se retrasará a principios de 2022, según las fuentes que hay. Se puede retrasar porque hace falta pulirlo bastante, bastantes partes de su contenido, como las físicas y todo eso, pero estará listo ya en unos meses para su salida. Bueno, este juego, como he dicho, será de mundo abierto, habrá animales por ahí, fantásticos, hipogrifos, podremos montarnos en un hipogrifo. Lo digo porque ayer mismo salieron imágenes de PlayStation sobre Avalanche y de este juego, o sea, de este juego en este caso, de Avalanche, de Hogwarts Legacy. Salieron un montón de imágenes, gráficamente está muy bien, no sé qué decirlo, en los interiores gana también, y en los exteriores, si no hay un movimiento como una pelea con alguien, se ve fantástico también. Hay espacios que se ve mejor que otros, por ejemplo, dentro de Hogwarts lo que es el colegio, la parte de los dormitorios, lo que es el vestíbulo, se ve muy bien, ¿vale? Pero se le nota que le falta bastante en otros aspectos, como por ejemplo las físicas y cómo reacciona el cuerpo del personaje y de los personajes en sí, en global. Cómo reaccionan a los golpes y a su entorno, básicamente. Entonces habrá que ver si esto mejora con el tiempo que vamos a tener que esperar, o si se queda igual. En principio debería mejorar, ¿vale? Debería mejorar porque es mucho tiempo, se le va a dar bastante tiempo, incluso pudiendo retrasar tres meses o por ahí. O sea, por ejemplo, hasta primavera el juego, y es mucho decir, pero el juego ya lleva desde 2020 para ser lanzado. Y lleva mucho tiempo, o sea, terminado debe estar seguramente. El tema es que están retocándolo y todo eso, están mejorando su aspecto, el producto en sí. Y creo que les está costando bastante, ¿vale? Pero yo creo que esperar va a tener su recompensa y yo sinceramente prefiero esperar si se puede. O sea, de momento, los seis meses que vamos a tener que esperar más o menos, hasta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o tres meses más hasta primavera, ¿vale? Yo creo que vale la pena para tener un producto mejor acabado. Eso es lo que quiere decir. ¡Joder! Me encuentro un pelín mal, ¿vale? Tengo el estómago un poco revuelto. Revuelto y... A ver, vamos a ver cómo termina la noche, si poto o no poto. Y nada. Es decir, este juego, sobre todo la presentación, el State of Play es uno de los mejores de la historia de Sony. Sin duda. Aunque no es Sony la que presenta, supuesta, creo, la que presenta el videojuego, porque no es de ella, no es de Sony. Pero lo utilizan un poco para los incautos, para los que no saben esto. A ver, sí, 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 este es un videojuego exclusivo de Sony. Y luego se dan de bruces en el suelo cuando se dan cuenta de que sale... Es un poco para tener controlado a la piperomasonería. Más o menos para... Para eso, para tener defensa, digamos. No, pero dicen, hostia. Para tenerlos, digamos, ¿cómo lo diría? Ocupados con algo, ¿no? Con el hecho de que pueda ser un juego que salga para... 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 Solo para Sony. Pero no va a ser así. Va a ser multiplataforma, ¿vale? O sea que se vayan olvidando. Se vayan olvidando. Es, por ende, un juego de multiplataforma. Saldrá en... Sony... En PlayStation 5, PlayStation 4, además es... ¿Cómo se dice esto? Es... ¿Cómo se dice esto? Múltipla plataforma y, además, intergeneracional, ¿vale? Saldrán Sony, PlayStation 4, 5, Xbox Series XS y One. Y PC. Eeeh... Espera. Pa, pasa. A ver, que aquí hay más burrullo. Para la puta hostia. No puedo hacer un puto vídeo tranquilo. No, en esta puta casa, joder. No puedo hacer un puto vídeo tranquilo. Bien, pues dicho eso... Sí, esto es una locura, tío. Esta casa es una puta locura. Eeeh... Dicho eso... Eeeh... El juego... Eeeh... Tiene diferentes escenarios. No será seguramente un... Un juego... Con una... Con un gran mundo abierto, ¿vale? Será más bien pequeñito. Por lo que han mostrado en las imágenes. El acantilado. El castillo. De Hogwarts, quiero decir. Eeeh... El bosque prohibido. Todo esto. Ahora, todos estos lugares... Leyendas de Harry Potter. De la saga de Harry Potter. De Hogwarts. Pueden estar en este mundillo. En este mundo. En este pequeño mundo. Y yo... Ten... Yo... Quería que hubiese sido más grande. Pero yo creo que no va a ser tan grande. Tiene pinta de que no va a ser tan grande. Pero también hacer una superproducción. Es que tiene más riesgos de que te salga mal. Porque si tú llevas dos o tres años de... O cuatro o cinco de desarrollo. Y estás a punto de sacar el juego. Y tuvieras todavía que crear... Esa parte. O sea, se retrasaría dos o tres años más. O sea, y encima... Dos o tres años más. Dos sin pulirlo. Y el último... Incluso dos años más. Dos y dos cuatro años. Para terminarlo. O sea, podíamos meternos... En 2025. Fácilmente. O 24. Si... Si... Avalanche. Si... ¿Cómo se llama esta? Warner. Tuviera que hacer un juego. Eh... Como digo. Amplio. De mundo abierto. Y... Se le retrasaría bastante. Así que yo creo que al final, pues... Lo que sea, será. Y espero que esté muy bien. Que lo disfrutemos todos. Que es lo importante. Y eso. Eh... Dale un like que yo lo vea. Suscríbete. Activa la campanita. Comparte el vídeo. Y déjame... Aquí un... Debajo en la caja de comentarios. Un comentario. ¿Qué te parece? El juego este. ¿Qué te parece? Y... ¿Qué piensas que va... ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Qué espacios piensas que vas a... ¿Qué van a meter ahí? A mí me gustaría mucho que estuviera Londres, tío. Que tuviera una parte donde se viera Londres en el siglo XIX. Me encantaría. Pero no va... No va... No creo que vaya a ser así. Eh... Hasta luego, amigos. Se ve mejor, ¿no? Yo creo que sí. Le he puesto corrección de color a esto. Y tengo la sensación... Tengo la... Tengo la sensación de que se ve bastante mejor el vídeo. Con la corrección de color. Mucho mejor. Sí. Y eso que estoy en un cuarto este, que esto es un... Esto es una barbaridad. Este cuarto es un... Es... Para hacer una foto, lo peor. Es lo puto peor. O sea, aún así, se me ve... Que yo... Me follaría a mí mismo. O sea, con perdón, pero... Me lo haría... Vamos. Ya te digo. Mira qué carita. Mira qué carita. Bueno. Pues eso es todo, amigos. Hasta luego. Ya sabéis esto, ¿no? Conocéis este botón, ¿no? Este. Y el de suscribir. Adiós.